Con 19 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes. Miren, ustedes saben que nos encanta ir al Zoológico Nacional y conocer las diferentes especies. Hoy vamos a conocer una especie que muchas personas le tienen miedo. Ya la pudo observar y no solo tenemos una especie de esta, sino que tenemos dos. ¿De qué especie estamos hablando? De la pitón real. Veamos la nota que nos ha preparado Juan Carlos para conocer un poco más. Amigos de Hola El Salvador, ¿cómo están? Les cuento que en nuestra sección del Zoológico, en esta ocasión, vamos a conocer a un interesante reptil. Nada más y nada menos que esta amiguita que tengo por acá, la pitón real. No se lo puede perder, así que acompáñennos. Originaria del continente africano, especialmente marca mucha presencia en países como Nigeria, República Democrática del Congo y Angola. Su color imponente es dorado con negro y su visión es infrarroja. Es decir, detecta a sus presas aún en la oscuridad. Su cuerpo es relativamente corto, lo más que pueden llegar a medir son 1,90, son de corpulencia gordita. Tiene, se llaman barbas, son como unos agujeritos que tiene cerca de la cara. Que al contarlos uno puede diferenciar las especies o la especie específica que estamos observando. Así es como se pueden diferenciar pitones. Es conocida también como pitombola, porque se enrolla a sí misma para protegerse. Al atacar, sus presas favoritas son los mamíferos. Las culebras, la mayoría son de sangre helada, como dirían, necesitan el sol para calentarse y poder hacer todo el metabolismo. Comen presas de sangre caliente como mamíferos, porque los mamíferos no necesitamos de la temperatura externa para poder hacer nuestros procesos biológicos. Por eso es que somos de sangre caliente. Mamíferos son roedores, ratas, ardías, conejos, lo que normalmente ellas comen. La reproducción de esta especie de reptiles es muy interesante. Ellas se reproducen por huevos y la hembra pone más o menos, dependiendo del tamaño, entre 5 a 30 huevos y los incuba. Ella se pone alrededor de los huevos, hace una montañita, los incuba alrededor de dos meses. A pesar de su aspecto y muchos mitos alrededor de esta serpiente, no es venenosa y es considerada una de las serpientes que puede ser domesticada. El nombre Pitón Real se debe a que Cleopatra, reina de Egipto en el año 51, antes de Cristo, y una de las mujeres más bellas y famosas de la historia, usaba a estas serpientes como pulseras. Imágenes, Denis Bolaños, para Ola El Salvador, Juan Celada. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Denis, ahí por la nota. Y ya lo decían, miren qué interesante, allá en África, de allá son originarias y hoy las tenemos acá. Vamos a conocer un poquito más, así que pendientes de eso. Ya nos acompaña, como ustedes ya lo conocen, a la doctora Birna Ortiz, ella es veterinaria y también el licenciado Raúl Miranda, él es biólogo. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, gracias. Gracias. Mi segundo nombre, Britney Spears. ¡Ay! Mira, te veo quietecita. ¡Quierla! Bueno, ya sabe el gente qué hacer para tenerme... ¡Ay! Sentí la lengua, tu madre. ¡Ay! ¿Por qué nos dan miedo en este caso? Porque bueno, obviamente la nota ya lo decía, son sensibles y son muy tranquilas, las pitones. Es que sí, sentí como... Se los sentían, lo sentí siempre, pero... Le sentí la lengua, tu máscara. Por eso, francés. Perdón para tu máscara, pero no sabía qué decir. En este caso, podemos ver a un animal y también mencionaba la nota y también en ciertos documentos que hemos leído, de que es sumamente tranquila esta pitón y que cuando se enrolla es porque realmente está sintiendo algo que no quiero volver a sentir nunca. Sí, estas especies de serpientes, las pitones, que son originales de África. Estas, a diferencia de las venenosas, ¿verdad?, que atacan muchas veces para alimentarse y por temor, ¿verdad? Esta especie, como tal, es muy tranquila. Esta especie, pues de hecho en otros países la reproducen como mascota. Cuando quiero decir como mascota es que no es lo recomendable, pues, porque estos animales son silvestres, pero pueden estar en cautividad. Entonces, esta es una especie que en el zoológico, y eso quiero hacer la aclaración, fue un decomiso que hizo la Policía Nacional Civil hace un par de años. Ah, de verdad. Entonces, esta... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para tener animales en vía silvestre sí se requiere de los permisos del Ministerio del Ambiente como tal, ¿verdad? Claro. Y de la autoridad CITES para poder poseerlos. Entonces, nosotros en el parque zoológico lo tenemos con el objetivo para hacer educación ambiental. ¿Cuáles son las características de este, de la pitón? Bueno, mire, esta pitón... Pitón bola, ¿verdad? Pitón bola se le puede llamar porque como mecanismo de defensa lo que ella hace es que se empieza a enrollar y forma una pequeña bola. Entonces, pasa inadvertida para las personas y muchas veces para sus presos. Raquel, esta es una pitón bola. Es para sus depresos. Ya me pegaste. No, es venenosa, ¿verdad? No, no es venenosa. Amiga, solo deja que te pase así la lengua en el bracito. Mira, no es una serpiente venenosa. Bueno, en este caso las características son estas. ¿Cómo se alimentan? Hablemos de la alimentación entonces de ellas. Pues, come como cualquier serpiente. Se alimenta de pequeños mamíferos, de aves, de pequeñas aves. Es su alimentación básica, realmente. Sirven como controladores de plagas, ¿verdad? De estas no existen en el país. Pero las nuestras, las nativas, sirven como controladores de plagas, como controladores de ratas, ratones, ardillas, que son y se vuelven plagas en nuestro medio ambiente. Ok. Hablemos de la edad de esas pitón que estamos viendo y cuánto pueden llegar a medir. Este pitón, nosotros le calculamos una edad aproximada de unos 10. Si quiere, la alargamos para que vea la gente. ¡Ay! Ya me siento ahorita. Miren, miren cómo enrolla la cola. Bueno, la cola. Estas son constrictoras. Sumándome a lo que dijo la doctora, o sea, a su presa ellas la contraen para poderla engullir. Esta tiene una característica muy especial, a diferencia de las buas, que son sus familiares, de que tienen dientes en la parte inferior y en la parte posterior. La mandíbula de arriba no está pegada al cráneo, entonces eso les permite a ellas poder engullir una presa que es mucho más grande que su boca. Estas, aquí tenemos macho y hembra. ¿Quién es el macho? Generalmente el macho es este. Ah, con razón andaba. ¿Cómo sabe que es macho? Generalmente la hembra podemos, visiblemente podemos ver que las hembras tienden a tener un tamaño más grande. Pero, ya para ver las características, por la parte de la cloaca tiene dos espolones. El macho las tiene más desarrollados. Miren, el color, el diseño es espectacular. Es hermoso. Ah, los tienen aquí en la puntita, miren. Son dos por la parte de la cloaca. Aquí, explico. Ahí está. Tiene como dos ojitos, ¿verdad? Como dos espinitas, dos espolones. Las dos las tienen, pero el macho las tiene más desarrolladas. ¿Y para qué sirve eso? Este es para la cuestión de la cópula. Estos animales, para quedar fijos, estos animales tienden a ser solitarios. Solo cuando están en, para reproducción, se encuentran. ¿Es el primo Henry? Este es una, ellos tienen una reproducción obovivípara. Ok. Obivípara es la cosa. Es vivípara. Vivípara. La hembra pone los huevos, puede poner entre uno a diez huevos, y se queda ella calentándolos en el nido. Aproximadamente a los dos meses, estos huevecitos eclosionan. ¿Cuántos meses? Dos. A los dos meses. Dos meses. Sí, a las ocho semanas. Pero no se mueven, ¿verdad? O sí se mueven. Se desplazan únicamente a alimentarse, aunque ellas, por su misma fisiología, les puede permitir hasta pasar meses sin alimentarse. Entonces, si tiene comida cerca, pues se desplaza. Se alimenta y regresa al nido. A los dos meses, se puede aguantar. Por eso la hembra tiende a ser un poquito más grande, acumula un poco más de grasa para aguantar todos esos días en los que pasa calentando los huevos. A los dos meses nacen las crías y cada quien agarra por su lado. ¿Podemos hablar sobre la lengua y la cabeza? Muy bien. La lengua es un órgano. Es que realmente es hermosa y hermoso. Como ellas, básicamente, a diferencia de otras serpientes, estas tienen muy poca visión. Entonces, la lengua le sirve para poder detectar a sus presas, como para olfatearla. Pero esta especie, como tal, tiene unas fosetas que se llaman fosetas termoreceptoras que les permite poder, en la oscuridad, ver a sus presas. Entonces, ellas se alimentan de sangre caliente. Entonces, esa es la manera de este animal que, podemos decir, que tiene una ventaja sobre sus otros, sobre la otra serpiente. Así es que estas especies, pues, son muy, muy importantes. ¿Quién la puede depredar en la cadera alimenticia? ¿Cómo va el ciclo? Puede ser víctima de depredación de mamíferos y de algunas rapaces. Cuando están pequeñas, hay algunas rapaces que se alimentan de serpientes, como el halcón guas que trajimos, que su predilección es alimentarse de serpientes. Pues, así también en África tiene depredadores como rapaces. Trajeron a un halcón. Sí. Sí, trajeron a un halcón aquí. Yo estoy de vacaciones, seguramente no lo vi. Miren, hay algo que también es importante poder mencionar, porque a la hora de que, obviamente, muchas casas, tal vez dicen, ay, qué bonita que el diseño, no sé qué. Estas son también rescatadas, ¿verdad?, de casas. ¿Qué pasa si nos encontramos en algún lugar, un tipo, cómo diferenciamos a una serpiente que es venenosa y no es venenosa? Mire, por lo general, bueno, de las 52 especies que tenemos en El Salvador, siete especies son venenosas. Ok. Apartarse. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo que dijo? Son siete especies venenosas las que tenemos en el país. Una de las características que se pueden ver es de que la cabeza de una venenosa es como triangular y tienen una fosa, esa fosa lorial se llama, a diferencia de la nariz que tienen. Esta tiene cinco, lo que decía anteriormente, que era para detectar sus presas. Y, como dice la doctora, a lo mejor al ver una serpiente venenosa, pues lo mejor es alejarse. De hecho, ellas están en el bosque, pero si uno tiende a encontrársela, porque sí se han dado casos de que hay mordeduras. ¿Qué hay que hacer en ese caso también? Hay que llamar, ¿cómo se llama? Al hospital San Rafael, ellos han tenido capacitación. En el país también hay hospitales que tienen sueros antiofíricos para poder dar los viales, porque hay diferentes para bipéridos y para coralinos. Entonces, más adelante, en otra oportunidad vamos a hablar de las serpientes venenosas que la doctora se va a encargar. De eso no nos vayan a traer, por favor. Hablemos de la alimentación de estas culebras en el zoológico, cuánto comen, qué comen. Pues se alimentan cada semana, pero tiene mucho que ver el clima. Por ser animales de sangre fría, no pueden ellos procesar los alimentos si no son expuestos a temperaturas más o menos de 20 grados centígrados. Entonces, cuando está demasiado fresco el clima, no se les ofrece dieta y tienden como a invernar. ¿Verdad? Entonces, se alimentan así regularmente cada semana o cada 15 días. ¿Cuándo mudan piel? Esa a mí me encanta, pero es espectacular ese proceso. Mudan piel cada dos meses y tiene mucho que ver la dieta. Entonces, entre más se alimentan, la muda es más rápida. Si no, pues pueden demorar un poquito más de tiempo y mudan a medida van creciendo. Ahí van dejando la piel vieja y ella tiene, creo, dos semanas de haber mudado. Entonces, la piel se le vuelve más brillante cuando acaba de pasar una muda. Miren, ¿qué sucede cuando llegamos al herpetario y comienzan los chicos a golpear el vidrio? Eso es para hacer conciencia, ¿verdad? Porque un montón llegan. ¡Ay, qué bonita la culebra, miren! Hay que ver, o sea, las serpientes, ellas son las que escuchan, son vibraciones. Estas no tienen oído externo, sí tienen oído interno. Pero ella, o sea, la gente cuando llega al parque y empieza al herpetario a golpear los vidrios, quieren, ¿cómo se llama? Como para que las vea o a que haga un movimiento. A veces ellas entran en procesos de alatregamiento, más cuando andan. Enrique, está tranquila. Tiene dormida. Así las tiene a todas las bichas. A todas las serpientes. Pero perdón, esta es una imagen literal, por favor, señor Proctor Miriam Henry, ¿cómo tiene? A todas las serpientes. Tiene dormida, lo que no sabe es que le va a atacar la mano. Tiene dormida a la serpiente. La tiene dormida. ¿Cómo está ahorita? ¿Está cómoda? Está cómoda. Está bien, se siente rica aquí. En rumbina, ¿qué has hecho con ella? Ahí va. Se siente cómoda. Solo le dije, usted será la próxima presentadora de Ola El Salvador. Ajá. Acepta. Mi niña. No, no, tranquila, pues tranquila, tranquila. No quiere, ya ves, no quiere, no quiere. No quiere, dice ella. Quisiera tocarla. Ahí se enrollan, se enrollan y es su hábitat normal. Su hábitat normal. Ellas cuando sienten. Si sienten la lengüita, sí la alejo. Para defenderse. O sea, por eso se es pitón real. Lucy, tómame una foto ahorita, si no, nunca va a ser esta foto. Jefe, que pase Lucy, por favor. De redes sociales, hoy sí. Se tiene que preparar una pitón de estas para la manipulación. Vemos en este momento que las han traído. Porque ya viene para acá, por Dios. Ahí está. Las tienen que preparar con la comida o algo así. Sí, por ejemplo, si hubiese comido el día de ayer, no lo hubiéramos podido manipular porque refurgitan. Entonces, cuando se alimentan, pues les dejamos su espacio para que hagan digestión. La digestión de ellos es lenta. Este ejemplar comió el martes pasado. Este martes se vuelve a alimentar. Entonces, sí, tiene ciertas restricciones en cuanto a dieta para la manipulación. Ya llevan tres días. Miren, se siente bien raro cuando van caminando. Tienen como músculo en todo el cuerpo. Son musculosos. Acuérdense que ellos hacen un movimiento reptilar. Entonces, sí necesitan músculos bastante fuertes para desplazarse. Aparte de eso, para matar a su presa. ¿Qué tanto pueden apretar? Impiden la respiración y la expansión de los músculos torácicos. Entonces, sí tienen una buena presión a la hora de enrollarse. Gigi, la tenés dormida. La tenés dormida. Es que es chico. Ah, es macho. Es que es macho. Pero me quiere pasar la lengüita y no se lo va a permitir. Es que cuando ya veo que viene para acá, digo... Pero mira, bueno, hemos tenido la oportunidad también de tener... ¿Te acordás? En taxi tuvimos a una pitón. Ah, nos llevaron una pitón albino. Una pitón albino. Se llamaba Sol. Se llamaba Sol, como te acordás. Ah, ya ves. Es que me la encontré en Huayúa. Ah. Esa es la pitón. No la pusieron acá. Y toda la cosa. Y la verdad que a mí me encanta la textura de cada una de estas. Gigi, tengo tu penitencia. ¿Cuál? ¿Cómo perdiste la semana pasada? Ajá. ¿Sí? Como yo no cumplí el reto, perdiste. Ajá. Te tenés que tomar una foto emulando a la Britney Spears. Ay, pero ahora tengo el puero de la Britney Spears. No, pero emulando, emulando. Mira quién está ahí. Miren cómo se mueve. Miren cómo se mueve. Está súper cómoda aquí con la Gigi. Fíjense que se siente... Está cómoda. Esa es la que yo tengo, miren. Se siente todo... Esta es la hembra, va. Ajá. Miren, yo me voy a inspirar en una persona que conozco y tú te llamarás Ana Georgina Raquel. Así te llamarás. Ana Georgina Raquel. No, 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 no. Ha venido con todo. Ana, Gigi. Ana, Gigi y Raquel. Miren, y también queremos recordarles que es muy importante que usted visite el Zoológico Nacional. Yo, en lo personal, a mí me encanta visitarlos, siempre que tengo la oportunidad con mis sobrinos. Y bueno, visitarlos no solamente para poder... La entrada es... No es nada. Cuesta un dólar la entrada. Y tiene parqueo también. Tiene parqueo, hay seguridad. También hay muchos profesionales. Quiero mandar un saludo bien especial a la bióloga Esmeralda. Esmeralda, ella estuvo con Juan Carlos también en el reportaje, tenía la oportunidad de estar con ella. Pero creo que lo más importante es el mensaje a todos los salvadoreños, como siempre lo hacemos en esta sección, de recordarles la importancia. Pero antes... Pueden ir a comprar también un ron ron zoológico. Vienen a hacer... ¡Ey, el ron ron! La entrega oficial a Henry Urbina. Pero me la voy a llevar yo. Vaya, ásele pues. ¡Ay, no puede! Nunca fue, nunca fue el solo yo había. No puedo, espérese. ¿Por qué se traba? No, no puede, no puede, no puede. ¿Cómo no? No, bien enrolladito tienen a Henry. Pueden encontrar... Estos son productos que hacen característica al Estadial Zoológico Nacional. Es por eso que los invitamos a que... A que... Lo visiten. Lo visiten. ¿A qué? A que nos visiten de miércoles a domingo. Cabal. ¿Verdad? En el horario de nueve a cuatro de la tarde. La entrada cuesta un dólar. Niños menores de doce años no pagan el ingreso, ni personas o adultos mayores. Y para que conozcan, tenemos más de 500 ejemplares que pueden ser observados para que la gente aprenda, ¿verdad? Y son 102 especies aproximadamente las que tenemos. Perfecto. Y recuerden, las serpientes no son malas. O sea, ellas tienen una importante función en el clima y en la naturaleza. Así es que, como dijimos, o sea, nos vino de generación en generación transmitiendo que son animales malos, pero son buenísimos. Así es que, respeto a las serpientes, que son muy importantes. Perfecto. Muchísimas gracias. Soy bien por la visita. Yo solo les voy a decir, mire, hija, usted pesa, oye, deje enrollarse, porque ya me dolió el brazo, oye. Yo mientras no se quede viendo para acá, pero miren, ¿sabes? No, pero no te muevas aquí. ¡Ay, Gina! Me asustaba. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué, qué, qué? En lo que seguimos.